Está listo José Poicón y toda la información deportiva en exitosa. José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Manuel? Buenos días. Vamos con buenas noticias. La selección peruana venció 3 a 2 a Argentina en este Mundial Sub-17 de bola y femenino que se viene realizando aquí en la capital. Los sets fueron 21 a 25, cayó en ese primer set el equipo peruano, el segundo y el tercero lo ganó 25 a 19 y 25 a 20. En el cuarto vuelve a caer Perú, 21 a 25. Estaban empatados en sets, por eso es que tuvieron que irse hasta el quinto y definitivo set donde Perú lo gana 15 a 3 con un espectacular lleno del coliseo con mucha gente alentada. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Realmente muy bueno todo lo que se vive en el volei. Como hace tiempo ya nos tenía acostumbrado cada vez que la selección en sus diferentes categorías jugaba un partido a coliseo lleno. Esta vez el escenario donde habitualmente está jugando Perú en estos partidos del Mundial es en San Borja, en el Coliseo de Ivoz. Y el equipo peruano va a enfrentar el día de mañana, 7 y 30 de la noche, a la selección de Japón. Un difícil rival. Ya en cuartos de final, Perú está entre los ocho mejores del mundo. Su próximo rival será la selección japonesa, quien viene de derrotar también tres sets a cero a Ecuador. Así es como llegan ambas selecciones. Y ojo que a Japón ya lo enfrentamos en un partido amistoso y no pudimos sacar un resultado positivo. Pero vamos a ver cómo le va a ir entonces al equipo que dirige el brasileño Antonio Rizola, quien es entrenador del equipo peruano sub-17 en el Mundial que se juega aquí en nuestro país. Por otro lado, vamos con información de Alianza Lima porque se convierte en el único líder de este torneo clausura. Luego deben ser 3 a 0 a Cienciano del Cusco. Los goles lo anotaron Catriel Cabellos sobre los minutos finales del primer tiempo. Había ingresado cerca de los 20 minutos tras una lesión de Franco Sanelato. Ingresó Catriel Cabellos y pudo marcar el primero del compromiso. Ya en la segunda etapa, a los 70 minutos del partido, otra vez Catriel Cabellos tras un gran pase del bigote Rodríguez a la espalda de la defensa cusqueña. Catriel Cabellos se encontraba así el 2 a 0 y sobre el final, a los 85 minutos, no marcaba un gol desde junio del año pasado. Entre lesiones y en los últimos partidos que pudo disputar con algo de ansiedad, nuevamente vuelve a gritar gol y se saca la sal de encima. Además, Pablo Zabac, el colombiano, marcaba el 3 a 0 y le daba así el triunfo a Alianza. No se movería más el marcador. Gole a Alianza 3 a 0 en Matute y con eso se convierte en el único líder por ahora del torneo clausura. ¿Por qué? Porque universitario en la tarde, con transmisión de exitosa también, no pudo ante Cusco Fútbol Club. Empataron 1 a 1. Empezó ganando el equipo crema con gol de segundo a Porto Carrero a los 37 minutos del primer tiempo. Sin embargo, ya en el complemento llegaría un tanto de Juan Tevez con golpe de cabeza para empujarla nada más ahí en la línea de gol. Juan Tevez ponía el 1 a 1. Venía un gol más sobre los minutos de descuentos del partido a los 95. Juan Tevez nuevamente marcaba, pero el gol sería anulado por el VAR al estar en una posición adelantada. Entonces, empató la 1 a 1 ante Cusco Fútbol Club en otros resultados. UTC también ante ADT igualaron 1 a 1. Y Sport Huancayo empató también ante Comerciantes Unidos 2 a 2. Hoy va a jugar el Sporting Cristal. Vamos a ver cómo le va al equipo rimense. Por otro lado, se hacía esperar, se demoró mucho creo yo. El presidente Cienciano del Cusco anunció a través de un comunicado la separación definitiva de Cristian Cueva luego de haber concluido ese proceso interno de investigación. No sé qué más investigación había luego de esas imágenes clarísimas. Esta denuncia que interpuso su esposa, la esposa de Cristian Cueva, Pamela López, por violencia física y psicológica. Pero no se hizo esperar también la respuesta de Cristian Cueva a través de las redes sociales. Utilizó su cuenta de Instagram para hablar acerca de esta denuncia. Primero solicitaba y pedía, rogaba a Cristian Cueva que lo dejen jugar al fútbol. Pido que se me deje jugar al fútbol, es lo que decía en este comunicado Cristian Cueva. Y luego, obviamente que no niega estos actos de violencia contra su esposa. Pero lo que dice fue, se me acusa de abusador y no creo serlo, es lo que dice Cristian Cueva. Que además de publicar esta foto o este comunicado, también publica una foto donde sale el historial médico del psicólogo que lo ve. Donde le diagnostican depresión crónica, inestabilidad emocional, uso de alcohol, problemas en la relación de pareja. Un historial que tiene una fecha del 18 de diciembre del año pasado. No es lo que ha publicado Cristian Cueva a través de sus redes sociales. Una chiquita para cerrar. Listo. Lo de Paolo Guerrero. ¿Qué pasa con Paolín? Con la Universidad César Vallejo. El día viernes estaría ya liberado del club. Poeta sería jugador libre a través de una instancia del tribunal que tiene la Federación Peruana de Fútbol. Lo dejaría libre. Eso no significa que la Universidad César Vallejo le interponga alguna demanda. Ya en el tema judicial. En el tema deportivo quedaría libre, podría jugar por el equipo que desee. Lo más probable es que sea alianza. Ya en el tema judicial, alguna denuncia que pueda poner por daños y perjuicios la Universidad César Vallejo. Eso puede continuar su... ¿Y se sabe cuál va a ser el futuro? ¿El Guerrero? ¿Dónde va? Lo más probable es que sea alianza. Alianza. Antes Bruno Marioni lo negaba, descartaba. Hoy ya hace varias entrevistas, hace varias semanas. No niega. Nunca lo niega. Ok. Está más adentro de alianza que afuera de alianza, Paolo Guerrero. Listo. Información deportiva, Manuel. Ok. Gracias.